¡A la alba! Buenos días Acá estamos con el sol muy diferente Difícil filmar Me vine solo, me tuve que venir solo No pude coordinar los horarios con un par de pescadores Que estaban interesados Les cuesta mucho levantarse temprano Pero yo tengo que respetar los horarios Que a mi entender son los mejores Y como necesito pescado Opté por venirme solo Y temprano Confrontan las vacaciones con los horarios de pesca Saludos a Gringo Lely Que estuvo hablando hoy en la mañana Siempre anda por ahí temprano Rápido Os poder quedarse Tendré 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 Gracias por ver el video 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 Este matungo que debe orillar el kilo Gracias por ver el video Gracias por ver el video